Muchas gracias a todas. De verdad es un honor estar aquí en un evento donde estamos tantas mujeres y pues uno que otro compañero también por allí. Es un verdadero placer para mí. Entonces, bueno, pues el tema que les traje el día de hoy es para mí muy importante porque habla de un diseño centrado en la sociedad. Nosotros, probablemente algunas de ustedes, sobre todo los que están familiarizados con UX, habrán oído hablar del diseño centrado en la persona o en el humano. Bueno, el diseño centrado en la sociedad parte un poquito de eso, o sea, de tomar las necesidades y problemas de las personas dentro del centro de nuestro diseño y a partir de ahí generar soluciones. O sea, primero empatizar, entender al usuario y tal, a la persona. Sin embargo, con la pandemia y una serie de eventos que han ocurrido en el mundo de la tecnología, los diseñadores y diseñadoras nos hemos dado cuenta que los efectos de nuestro diseño van más allá de los segmentos para los que teníamos pensado diseñar y para los fines que de un inicio pensábamos diseñar. Entonces, por eso es importante voltear a ver a The Big Picture, la imagen como mucho más grande, amplificarla, ampliar la mira para mirar hasta dónde está llegando nuestro diseño y sus efectos. Entonces, básicamente eso es de lo que vamos a hablar hoy. Es más que algo que yo les vine a compartir, es algo que quiero que todas podamos reflexionar y ya sea aquí en el chat y en Slack, desde luego también, podamos seguir conversando y podamos llevar esta discusión a nuestros diferentes entornos. Entonces, aquí tengo una cita que me movió mucho y me gustó mucho de Josephine Abuabdo, que es una arquitecta y diseñadora libanesa, y que habla justamente de esta relación entre el diseño y la sociedad, específicamente de las problemáticas sociales. O sea, nosotros como diseñadores, sobre todo cuando trabajamos en iniciativa privada o en cierto tipo de proyectos, pensemos que no hay una vinculación entre la política y lo que nosotros hacemos. Sin embargo, nosotros tenemos todo este conocimiento, todas estas metodologías de empatizar con las personas, de resolver problemas. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos una gran variedad de herramientas y un bagaje con el cual nosotros podríamos y podemos abordar una gran cantidad de problemáticas, incluyendo las sociales. Y porque al final de cuentas, también lo que nosotros construimos dentro de tecnología, en el mejor de los casos, pues va a llegar a muchas personas. Entonces, al final de cuentas, también las y los usuarios son el otro diseñador o la otra diseñadora, ¿no? Que ellos también van a adoptar nuestras tecnologías y nuestros diseños de acuerdo a lo que ellos y ellas necesitan o a cómo ellos o ellas interpretan lo que nosotros les entregamos. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Que con todo esto de la pandemia y no nada más la pandemia, o sea, ya desde 2019 veníamos arrastrando una gran cantidad de problemáticas a nivel social en el mundo, los diseñadores y las diseñadoras, hubo un colectivo en Europa que a partir de la pandemia, en marzo, se empezaron a cuestionar todo esto que les estoy contando. Entonces, generaron un manifiesto de lo que llamaron Society Central Design y que habla justamente de esta amplitud de miras hacia el siguiente nivel al que queremos llevar el diseño, ¿no? O sea, ya no nada más quedarnos con ciertos segmentos en búsqueda de obtener el éxito financiero para nuestra empresa, sino mirar más allá y ver cómo estamos afectando a la sociedad en diferentes sentidos. Y es que también, al final de cuentas, como diseñadores también somos personas. Y a partir de la pandemia, más que nunca quizá nosotros mismos nos convertimos en usuarios, porque al final de cuentas, nosotros al no poder salir, diciendo que nuestros puestos de trabajo son hasta cierto punto privilegiados, porque nosotros tenemos la oportunidad de poder trabajar en casa y poder realizar nuestras labores de manera remota, pues constantemente veíamos todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Por ejemplo, esto que ocurrió con la movilización de Black Lives Matter, pues le pegó a muchísima gente y, por ejemplo, en Estados Unidos, este tuit me conmovió muchísimo de Harrison Wheeler, que decía, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, nosotros tenemos que seguir trabajando como si nada, entrando a las reuniones de Zoom y seguir nuestras vidas adelante, y el diseño y el desarrollo, como si nada estuviera pasando cuando... Si están pasando... ...cosas... ... 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 de estar constantemente violentadas de manera sistemática en muchísimas o en todas quizás en nuestras áreas de la vida, y unas más que otras. Entonces, pues todo eso, todo eso, de algún modo tenemos la posibilidad, si no es que el deber, de plantearlo y de llevarlo hacia nuestra actividad profesional. Y es que, por ejemplo, últimamente ha habido mucha, mucha, mucha reflexión y discusión en torno a la privacidad por lo que ha sucedido con Facebook, con Cambridge Analytica, con este documental que está en Netflix, The Social Dilemma. Entonces, ahorita tenemos esa discusión muy fuerte. Ahorita los diseñadores, los creadores de tecnología, nos estamos cuestionando fuertemente nuestro papel en la sociedad. O sea, ¿cómo estamos afectando? O sea, crear un elemento de like o algo para incitar a las personas a permanecer más tiempo en una plataforma. Cumplimos un objetivo de negocio. Nosotros generamos una percepción de que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo, pero ¿cómo eso está afectando a las personas? ¿Cómo es que las personas que generamos tecnología, no queremos que los niños o los adolescentes estén cerca de ella? Y por otro lado, las personas que necesitarían de esa tecnología, por ejemplo, los ancianos o personas discapacitadas que en este momento no pueden, por ejemplo, salir a comprar sus víveres sin temor a contagiarse y a poner en riesgo su salud, ellos tienen un nivel de digitalización tan bajo que no... O francamente, tienen miedo a la tecnología, de modo que no pueden usar la tecnología que nosotros hemos creado para poder resolver esos problemas. Y en cambio, toda esta innovación se está utilizando con otro tipo de finalidades que probablemente en un principio ni siquiera los diseñadores mismos esperaban que se usara para eso, ¿no? O sea, tantos avances que tenemos en inteligencia artificial que se están usando para fines políticos y comerciales y tan poca inversión que se está haciendo para utilizar este tipo de tecnología con finalidades más en favor de la ciudadanía y de la sociedad en general. Y es ahí donde desde este manifiesto de Social Center Design cuestionamos la justicia y la equidad que estamos generando y construyendo dentro de nuestros modelos y sistemas. Y no es que... Aquí la cosa no es que sea blanco o negro, no es que haya bueno y malo. Hay una gama de grises. Pero, por ejemplo, iniciativas como Airbnb surgen de una idea muy inocente en la cual, pues, o sea, existen personas que viajan mucho, lo que le llaman couchsurfing, donde las personas llegan y hay una familia o un conjunto de personas o una persona que les cede amablemente un colchón en el piso o su sofá para poder quedarse y viajar de manera mucho más barata. Y entonces de ahí surge el concepto de Airbnb, o sea, algo no solo muy inocente, sino muy bonito, que nos ayuda a conectar entre diferentes comunidades, entre diferentes personas, de diferentes lugares, de diferentes nociones, y que favorece mucho este compartir de culturas y sincretismos, pero que, sin embargo, se volvió un negociazo que ya no tenía que ver con estas personas que de manera relativamente generosa, pues, compartía su espacio, sino que ya se generaban grupos de especuladores y de grandes desarrolladoras que se dedicaban exclusivamente a explotar este modelo de negocio de Airbnb, que además podía evadir una cantidad de impuestos impresionante, y que entonces generó no nada más especulación financiera, sino que generó ciertos barrios en los cuales ya ni siquiera se podía vivir porque era carísimo, porque ya no había viviendas para poder vivir de manera permanente, sino que todo era Airbnb. Y eso, obviamente, pues, trajo mucho disgusto en ciertas personas, en algunas comunidades españolas, por ejemplo, hubo, en Barcelona había un gran escándalo con respecto a esto, y en muchas otras más. Entonces, de este concepto tan bonito que era, pues, simplemente abrir la puerta de tu casa para tener un invitado y que pudiera conocer tu barrio y conocer tu ciudad, tu país, pues, migró a este gran negocio que, pues, está afectando en la vivienda a muchas personas y que está haciendo que las rentas sean impagables y que la gente que sí que efectivamente vive en esos lugares no tenga dónde vivir. Y lo mismo, algo muy similar pasa con Uber Eats y con Uber, ¿no? Inició con un proyecto Uber de que, pues, si tú tienes ahí parado tu coche, pues, que alguien más lo ocupe y que tenga un ingreso extra, y tú también podrías tener un ingreso extra. Todo viene hasta allí, pero el problema es que en este intento de generar oportunidades económicas para la mayoría suceden dos cosas. Una, de algún modo, le estamos quitando responsabilidad al gobierno porque es como de, ay, sí, nosotros vamos a sonar el problema del desempleo y tal, pero lo que estamos generando realmente es precarizar el empleo, porque entonces estas personas ya no son personas que lo hagan en su tiempo libre, es que ya es su modo de vivir, pero no tienen derechos laborales, no tienen prestaciones. Cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado un par de veces o más, perdón, que me toca ver a chicos que han tenido meses de Uber y, pues, no les van a pagar nada y no tienen un seguro y es realmente muy descorazonador, ¿no? Porque son gente tratando de ganarse la vida y, pues, en eso sí que hubo movilizaciones aquí en Ciudad de México a finales del año pasado o principios de este, ya no recuerdo muy bien, pero sí hubo una movilización para concientizarnos de que esta gente y sobre todo ahorita que nosotros, en los que tenemos esta posibilidad, esta posición de privilegio de estar pidiendo en este tipo de plataformas nuestra comida o nuestros servicios a casa, pues, las personas se están arriesgando y se están arriesgando y no hay nadie que los proteja ni desde el gobierno ni desde las empresas. Entonces, lo que en un inicio parecía una muy buena idea, pues, al final de cuentas, pues, está afectando de manera no tan positiva a estos sectores y, en cambio, están, de algún modo, también realzando o magnificando esta brecha de desigualdad porque, al final de cuentas, manejar un Uber o estar en Uber Eats, pues, no te lleva más allá de eso. Entonces, por eso, es este llamado a replantearnos nuestra responsabilidad para diseñar no solo con perspectiva de derechos humanos, sino para pensar en cómo lo que estamos haciendo va a impactar a la sociedad. Y también es una invitación, yo sé que es complicado porque, al final de cuentas, estos modelos de negocio están creados para generar ganancias. Nadie es como, nadie es como, bueno, uno no es que nadie, pero es que no es que uno pueda vivir siendo hermana de la caridad, ¿no? O sea, finalmente todos necesitamos que nos paguen, necesitamos un salario y muchas veces los productos para los que trabajamos no atienden a estas responsabilidades sociales o a estas necesidades. Sin embargo, lo que yo sí quiero dejarles a ustedes es esta reflexión en cómo podemos permear eso en nuestra actividad profesional y también cómo ir generando comunidades y cómo ir generando proyectos que de manera de algún modo filantrópica o comunitaria, me gustaría más llamarlo así, pudiéramos sacar adelante pues varios de estos problemas que nos están atendiendo. O sea, regresar a los principios, a la ética, a no nada más colocar al usuario al centro. no nada más empatizar con un segmento o con individuos sino mirar más allá y esto, o sea, generar modelos de negocio, pensar en nuevos modelos de negocio porque también lo que nos está demostrando la pandemia es que la economía y los negocios como los teníamos planteados no nos estaban funcionando tampoco a nivel social. O sea, esto ha generado no nada más depredación al medio ambiente, ha generado desempleo, ha generado violencia sistemática hacia sectores de la población y creo que sí no podemos desde la tecnología evadir esa responsabilidad que nosotros tenemos y que además nosotros estamos en una posición privilegiada de poder ayudar en algo. Y es que la mayoría de nuestros proyectos, la mayoría de nuestros desarrollos están creados para realmente un grupo muy reducido de la población. Gente que tiene acceso a internet, gente que tiene acceso a smartphones de determinadas características que viven en ambientes que viven en ambientes y entonces tenemos el 90% el 90% pensamos que no nos va a también ellos tienen necesidades y probablemente a ver voy a salirme tantito para cambiarme de red ahí ya estoy de nuevo ah muy bien el 90 el otro 90% son las personas que viven en ambientes rurales que no tienen luz que no tienen que no tienen electricidad y que uno pudiera pensar que entonces para qué diseñas para esa gente pero yo creo que ese es un un error o sea ahí es donde realmente tenemos problemas profundos que resolver y y nosotros nos estamos concentrando con en este otro 10% que son los que tienen determinado nivel socioeconómico que tienen un smartphone de determinadas características que tienen acceso suficiente ancho de banda para consumir nuestros productos en internet y sin embargo probablemente son las personas que tienen menos problemas entonces hay que mirar a este otro 90% tenemos herramientas como la etnografía que nos ayuda a empatizar con las personas a salirnos un poco de este arquetipo al que solemos recurrir también tenemos la esta esta cosa hermosa de hacer comunidad en tecnología que no debemos perder que debemos reforzar como esta comunidad tan padrísima y estos eventos de 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 hay que mantener y hacer más de eso necesitamos diseñar para la colectividad pero no para la colectividad que nosotros miramos que son estos que pensamos que son millennials que consumen Starbucks que viven en las zonas más favorecidas económicamente sino para el colectivo en general para el resto de las personas tenemos que diseñar para la sociedad entonces les dejo estas reflexiones me gustaría que siguiéramos la conversación yo aquí les dejo mi twitter y también que nos visiten en en bedu.org porque también es importante que 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 sigamos cultivando las herramientas que nos van a permitir hacer los cambios que queremos ver en el mundo del futuro entonces pues ahí está la invitación que nos vamos a ver